Muchas gracias queridos compatriotas, lo que hoy día estamos haciendo es cumplir con Huancabelica. Lo que estamos haciendo hoy día es traerles una carretera importante que permita integrarnos como Huancabelica con la capital y recortar el tiempo que antes lo hacíamos del Ircaya a Huancabelica, dos horas, dos horas y media, dos horas y media. Ahora ha faltado una hora, me imagino, ¿no? Eso les va a ahorrar tiempo. Eso es comodidad, eso es calidad para ustedes, para que puedan integrarse. Eso es lo que hacemos. Desde acá les traigo el saludo también de Nadine, que está trabajando y les da un fuerte abrazo a todo el pueblo de Huancabelica. Vamos a seguir trabajando porque creo que es importante el desarrollo de Huancabelica. Huancabelica tiene que salir de la pobreza y para salir de la pobreza necesitamos unirnos todos. gobierno regional, alcaldes, gobierno central. Es por esto que hemos hecho nosotros un Consejo de Ministros descentralizado en Huancabelica. ¿En qué zona? En Pampas, ¿no? En Pampas. Hicimos el Consejo de Ministros descentralizado y hemos comprometido más de 3.700 millones de soles para Huancabelica, que estamos cumpliendo, solo en esta carretera hay más de 400 millones de soles. Para que vean lo importante que para este gobierno nacionalista es el pueblo de Huancabelica, el pueblo de Angará, Eslircay. Más de 400 millones de soles en esta carretera para que tengan ustedes en sus más de 70 kilómetros calidad. ¿Por qué antes no se hizo? Vaya uno a saber por qué antes no se hizo. Una carretera tan importante donde, como dice nuestro gobernador regional, muchas veces hay autoridades que por buscar el voto se han jamoneado y han colocado sus letreros como que ellos la están haciendo en la carretera. No, señores, acá esta es una voluntad política que nace de un Consejo de Ministros descentralizado y de una voluntad política que busca sacar de la pobreza a Huancabelica. Eso es así. Y si tengo que agradecer a alguien públicamente, lo hago a Hugo Carrillo, su congresista, que ha estado como un dedo detrás de la carretera, para que salga esta carretera. Al César, lo que es del César. Y así tengo que hablar claramente. Y tenemos juntos que trabajar, porque el Consejo de Ministros descentralizado no es solamente para decir lo que pone el gobierno central. Acá, en las obras, para Huancabelica, tienen que entrar los aproximadamente 11 o 12 millones que tiene el presupuesto el gobierno de Angaraes, y los más de 185 millones que tiene también el gobierno regional. Y nosotros como gobierno central, además de eso, estoy sacando 3.700 millones, más de 3.700 millones, y se los estoy poniendo Huancabelica. Y yo mismo vengo, yo mismo vengo. Ustedes no me dejarán mentir, que no es la primera vez que estoy aquí. Y en cualquier momento les caigo también, porque sé que hay más necesidades, ¿no? Hay mucho más necesidades. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo les dieron siquiera la carretera? ¿Cuándo les dieron siquiera 400 millones del gobierno central? ¿Cuándo se los han dado? ¿Y cuántas veces les han prometido que Huancabelica era importante? Por acá han pasado muchos candidatos a pedirles el voto. Y yo pregunto después, ¿cuándo han regresado? ¿O con qué han regresado? Cuando yo vengo acá, vengo con algo concreto para darles. No solamente para mirarnos. Me gusta mirarlos a todos ustedes, me gusta escucharlos. Pero también tengo que traerles algo para decirles, estoy trabajando para ustedes. Así ustedes no me miren. Yo estoy desde una oficina, o estoy yendo a los ministerios, estoy hablando con sus alcaldes, con su gobernador regional, para ver qué les falta. Estoy hablando con sus congresistas, para ver qué necesitan. Y desde allá estamos trabajando para sacar adelante a Huancabelica. Yo no puedo olvidar mis compromisos con Huancabelica. Y por eso estamos cumpliendo. La política social, la gran política social que tenemos que trabajar. Esa política social es una política que estamos construyendo, aprendiendo, entendiendo, de que para derrotar la pobreza, para derrotar la desigualdad, tenemos que inyectar oportunidades a la gente. Beca 18, por ejemplo, es un programa que tiene que quedarse, que tiene que trascender a los gobiernos. Y no habrá ningún candidato que se atreva a tocar beca 18, porque todos nos opondremos a esos candidatos que vengan a tocar nuestros programas sociales o que vengan a quitarle oportunidades a los jóvenes. Hoy día no solo hay 2.500 jóvenes huancabelicanos que ya tienen su beca y que están estudiando en universidades, en institutos tecnológicos superiores nacionales, en universidades, en el extranjero, no solamente eso. Hoy día, con la última convocatoria, se están sumando más de 1.400 nuevos becarios de beca 18 de Huancabelica. Es decir, ya tenemos ahora más de 4.000 huancabelicanos jóvenes, chicos, chicas, que se están ganando su oportunidad para ser profesionales. ¿Cuántos no quisiéramos? ¿Cuántas madres de familia, padres de familia, no están viendo el tema con preocupación? No me alcanza la plata para que mi hijo pueda estudiar. ¿Cómo hago? Estamos trayéndoles esta solución, porque sé cómo trabajan las mujeres y los hombres de Huancabelica. Por eso nos aunamos a esta tarea. Pensión 65, antes, ¿cuándo se han preocupado? ¿Cuándo se han preocupado por los adultos mayores de 65 años, pobres y pobres extremos? Hoy día se los estamos dando. Pensión 65 ya está en Huancabelica. Hoy día ese programa se queda en Huancabelica. Tenemos más de 33.000 huancabelicanos en pobreza extrema, en pobreza, mayores de 65 años que tienen esta pensión. Y vamos a trabajar para que te llegue a ti también, a esos que siempre han trabajado y no han tenido la oportunidad de cotizar. Así que vamos a seguir trabajando igual que Jalí Huarma. La alimentación, estamos alimentando a más de 80.000 niños a través de las escuelas públicas para que tengan su desayuno o su desayuno y almuerzo a fin de que puedan estudiar. Y ahí está Jalí Huarma. Un fuerte aplauso para Jalí Huarma. Y que se expanda más Jalí Huarma. Que no nos quiten Jalí Huarma. Vamos a seguir trabajando con Cunamás. Esa Cunamás donde hoy día tenemos más de 6.000 bebés que están siendo atendidos en los Cunamás que estamos creando. Y que el gobierno regional y sus alcaldes, si me dan más terrenos saneados, yo les pongo más Cunamás a costa de este gobierno. Porque nosotros tenemos que sacar la plata para ponérsela al servicio del pueblo peruano. Eso es la política social. La política educativa. Una política fundamental para romper la pobreza. Para derrotar a la pobreza. Necesitamos seguir avanzando en esta política. Por primera vez en los casi 200 años de vida republicana, el Estado peruano se atreve a superar la barrera del 3% del Producto Bruto Interno en educación. Hoy día estamos en más de 3.5% dándole a educación. Mejorando los sueldos de los maestros a través de concursos meritocráticos. Hace poco nomás hemos dado plaza, hemos creado plaza para más de 20.000 maestros. Para que previo concurso puedan ganar más plata. Nuevos directores que previo concurso, ahora sí, son los directores de los colegios. Y estamos dándole la beca 18. Estamos recuperando la jornada educativa a 45 horas por semana. Que antes se los habían recortado. De repente nadie se dio cuenta. Porque como no querían construir colegios, lo que hacían es que los colegios tengan segundo y tercer turno. Y para esto había que recortar las horas. Por eso es que ponían secundaria, cuatro horas diarias. ¿Cómo vamos a tener jóvenes de secundaria con cuatro horas diarias de clase? Claro, el Estado no quería gastar en educación. Los gobiernos de turno no querían gastar en educación. Y preferían recortar la educación para que los jóvenes salgan buenos pues con un diploma que en la práctica no les sirve. Que en la práctica no pueden insertarse en el mercado laboral. Y son sobre explotados. Eso tiene que cambiar. Por esto es que estamos recuperando en los primeros mil colegios. Que también se beneficia a Huancabelica con la jornada escolar de 45 horas por semana. Para que se incluya la educación física, la historia y tantos otros cursos. Para que nuestros jóvenes que terminan la secundaria tengan un certificado real y no bamba. Real para que puedan insertarse en el mercado laboral. Y de ahí la beca 18, la beca Presidente de la República. Y también estamos creando nosotros los colegios de alto rendimiento. Con bachillerato internacional. Y eso queremos hacerlo en Huancabelica. Tenemos que trabajar juntos en Huancabelica para tener este colegio. Este colegio es con la modalidad de internado. Es decir, los chicos se quedan a dormir ahí. Ahí nosotros nos vamos a ocupar de su alimentación. Queremos que aprendan un idioma extranjero. Y que saquen el bachillerato internacional. Ese bachillerato internacional va a servir para que estos jóvenes que terminan la secundaria. Puedan acceder a cualquier universidad del primer mundo. En Estados Unidos, en Europa, en el Asia. Y que vengan con una carrera. Que vengan profesionales a servir acá en Huancabelica. Para sacar adelante a Huancabelica. Ese es el colegio de alto rendimiento que estoy ofreciendo al pueblo de Huancabelica. Las carreteras, la política de infraestructura nos integra más. Por esto es que estamos invirtiendo más de 1.300 millones de soles en carreteras en Huancabelica. Integrando Huancabelica con carreteras pavimentadas hacia Ica, hacia Ayacucho, hacia Purímac. Hacia las diferentes regiones del país. Pero no solamente con afirmado, sino con pavimentado. Esta carretera es con asfalto caliente. ¿No? Así es. Sí, asfalto caliente. Entonces, va a durar más. Se les estamos poniendo a ustedes. Y vamos a seguir construyendo la infraestructura. Los puentes que requiere Huancabelica. Sus carreteras y también esas supercarreteras vía internet con la fibra óptica de banda ancha. Que va a permitir que tengan internet a velocidad competitiva. Eso es lo que le estamos dando a Huancabelica. Las oportunidades para desarrollarse. Es decir, política educativa nueva para Huancabelica. Una real política social para Huancabelica. Una política de infraestructura para Huancabelica. Y estamos también trabajando con la política agraria para Huancabelica. Tenemos el fondo Mi Riego. Allí hay más de 1.600 millones de soles donde estamos financiando represamiento de agua para ampliar la frontera agrícola. Para que nuestros terrenos, nuestras chacritas, no solamente se rieguen por lluvia, sino de manera permanente administrando sabiamente el agua. Eso les pongo también para Huancabelica. Porque quiero que salga adelante Huancabelica. Y como ha dicho Pepe Gallardo, nuestro ministro de Transportes y Comunicaciones, estamos trabajando de la mano con el gobierno regional y sus alcaldes para sacar adelante el proyecto del Tren Macho. Para que siga nuestro tren huancabelicano uniéndonos con Huancayo. Esos son proyectos para Huancabelica. Para que vean el respeto que le tenemos a ustedes. Porque creo que Huancabelica no merece seguir siendo una de las regiones más pobres del país. Por eso es que creamos estas oportunidades. Para que cada uno tenga la oportunidad de salir. Que no haya en este gobierno, y para ustedes en Huancabelica, gente que se quede sin oportunidades. Familias que no tengan una oportunidad. Por eso es que seguimos trabajando. El Fondo de Inclusión Social Energético, Cocina Perú. Tenemos que seguir ampliando estos programas para tener el gas barato. Que todos necesitamos y a todos nos corresponde. Vamos a seguir trabajando los ramales del gasoducto. Que ya está en ejecución desde Camisea. Para que llegue a Huancabelica. Y para esto necesitamos trabajar las redes de gas doméstico. Para que la familia se beneficie próximamente del gas. Cuando ya tengamos, ya podamos sacar el gas. Es decir, tenemos todavía mucho por hacer. Por esto es que me gusta venir a Huancabelica. Me gusta venir a Lircai. Y felicitar a la población que sale adelante. Y hacer también una atención a las mujeres huancabelicanas. Porque son las mujeres las que van luchando día a día para sacar a las familias de la pobreza. Por eso quiero señalar que no podemos, no debemos atacar a las mujeres que trabajan. Es una cobardía aquellos varones que atacan a la mujer. Que atacan porque demuestran, demuestran sus propios complejos. Y si atacan a una mujer que trabaja, se están metiendo con el presidente. Así que les exijo mayor respeto para las mujeres. Mayor respeto para las mujeres de todo el Perú. Así tenemos que trabajar. Y además, señalar que aquí tenemos nosotros muchas oportunidades. Huancabelica va a salir adelante. Va a salir adelante con sus hospitales. Va a salir adelante con sus colegios. Y yo estaré trabajando como un soldado más para sacar adelante todos los proyectos de Huancabelica. Trabajando con los alcaldes, con su gobierno regional. Con una sola camiseta. Que es la camiseta de Huancabelica. He recorrido Huancabelica cuando he sido soldado. He recorrido Huancabelica cuando he sido candidato a la presidencia. Y sigo recorriendo Huancabelica ahora de presidente. Y mañana más tarde seguiré visitando Huancabelica. Porque estoy comprometido con el futuro de Huancabelica. Como presidente. Como soldado y como peruano. Como nacionalista. Estoy comprometido con Huancabelica. El nacionalismo, cuando lo hemos llevado, ha nacido también en Huancabelica. Huancabelica ha sido una región y es un bastión nacionalista. Porque queremos una gran transformación. Y esa gran transformación empieza por nosotros mismos. Por cambiar nosotros mismos. Transformar a nuestras familias. Y nosotros vamos a trabajar en esa gran transformación. Para ayudar a que las siguientes generaciones de huancabelicanos tengan más futuro que las que hemos tenido nosotros. Necesitamos crear oportunidades. No debemos permitir que el bolsón de la pobreza, el látigo de la pobreza, permanezca en Huancabelica. Por eso queremos desarrollar agricultura. Por eso queremos desarrollar infraestructura. Por eso queremos desarrollar educación. Por eso queremos ayudar a las familias más pobres, de pobreza extrema, con programas sociales. Y por eso también queremos ayudar a las siguientes generaciones a que se alimenten bien. A que estudien bien. Y que se queden en Huancabelica. Porque con estas obras, el Estado y este gobierno nacionalista, este gobierno de transformación, les está diciendo. Quiero quedarme aquí en Lircai. Quiero acompañarlos a ustedes a sacar adelante Lircai. ¡Que viva Huancabelica! ¡Que viva! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Que viva! ¡Y que viva el Perú! ¡Que viva la República! Muchas gracias a todos.